GONERAL Adios Ya yo se lo juro Venga, adios Jajajajajajajajajajajajajajajaja Uhhh, loca, venga, dale Como iba saltando Jajaja asesinato hola 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 para bailar para bailar la niña ah para bailar 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 la ¡Aaah! ¡Woo! ¡Aaah! ¡Me hace compañía! ¡Que bien! A la pulada que... ¡Bye bye! ¡Bye bye! ¡Bye bye! ¡Bye bye! ¡Más el focucho! ¿Quién va más? ¿Quién va? ¡Más el focucho! ¡Qué jodas! ¡Más el focucho! ¡Dia! No, que no perdían la UCI. No, que no perdían la UCI. la nancy patinadora Tiene asma, tiene asma Intento tirarme con la bola y se ha caído él Venga, tírate ya Tira, ahora que no Tira para adelante Tira, 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 tira Muy buena Tira, tira, tira Tira, 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 tira Tira, tira Tira, 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 tira Tira, 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 tira Tira, 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 tira Tira, 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 t ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!